Con el negro en su cuello de azúcar ¿Cómo vas, negro? Todo bien, esto es algo increíble para mí En toda mi vida Chévere, buenísimo Muchachos, los invitamos para esto Mis amigos, toda la gallada, todo el parche Todo bien, ¿no? En el momento todo bien Por ahora vamos bien, ¿no? Sí No, no, no No, no, no Bueno, papi, esto es una cosa increíble Los invito, muchachos Ahí vamos Pa' abajo otra vez Hue de puta